Yo no le doy ninguna, pero esa pregunta me recuerda a mi marido, que era el presidente anterior, que él siempre le daba mucho valor. Me decía, si tú eres, porque él me dejó encargada que me presentara a estas elecciones, y me decía, si sales, serás la primera mujer presidente del Colegio de Médicos. Él le daba valor, yo la verdad es que no le di ningún valor, porque toda mi vida he estado trabajando y no he influido para nada que sea mujer o hombre, y esto pues tampoco influye más para los demás. Gracias.